Una de las grandes responsabilidades de un asambleísta ante el pueblo que lo eligió es dar cuentas de su actuar y de su gestión para la que fue encargado. Tal es el caso de César Solorzano, asambleísta ganador por segunda vez en Napo. Primero agradecerles, sinceramente agradecer a Dios. Soy un hombre muy creyente en Dios. Sabemos que él es el que pone y quita autoridades. Segundo, gracias a la voluntad de él, que puso unos corazones en la mente de cada uno de los napenses y de los hermanos de cada uno de los cantones, de las parroquias, hemos tenido la oportunidad de poder reelegirnos. Ha sido muy difícil, una batalla muy dura, pero gracias a Dios hemos finalizado y hemos logrado el objetivo que es la reelección y ahora sí trabajar ya para el pueblo. Además manifestó que se pudo llegar a la ciudadanía con sus propuestas claras y formales, felicitando a todos los candidatos quienes fueron partícipes en el proceso electoral. Bueno, primero felicitar realmente a todos los candidatos, a todos los participantes, yo siempre creo que me he agradecido por ser un caballero en ese aspecto, el valor de cada uno de ellos. Cierto es que esta vez hubo muchos candidatos, bastante dispersión del voto, pero es la democracia, ¿no? El pueblo se manifiesta en las urnas, ha elegido a jóvenes esta vez para que les representemos, en mi caso nuevamente, en la Asamblea Nacional. Yo creo que si el trabajo que hicimos no lo hubiésemos hecho de manera correcta, no estaríamos sentados el día de hoy haciendo esta entrevista, sino que simplemente ustedes estuviesen quizá hablando con otra persona. Dios nos dé la oportunidad, el pueblo sí se ha manifestado, felicitar nuevamente a los asambleístas y a la asambleísta ganadora, el trabajo va a ser en conjunto, mancomunado. Este candidato, que también ostenta actualmente el cargo de asambleísta, fue uno de los más votados, por lo que fue ratificado este 21 de febrero para el mismo cargo. Bueno, creo que hemos podido acercarnos bastante a las personas, de una manera humilde, de una manera tranquila, creo que eso nos ha valido bastante, mi personalidad es así, sin insultos, sin agravios, sin denigrar a nadie, sin prácticamente faltar el respeto a nadie. Creo que esa característica es lo que las personas han visto y por lo cual han apoyado nuevamente a esta reelección. Yo quiero agradecerles a todos ellos por brindarme nuevamente la confianza. Seguiremos iguales, nos mantenemos iguales, la amistad seguirá, estaremos ahí siempre con ustedes, obviamente a pesar de todos los inconvenientes, los insultos de otras personas, nuestra característica siempre ha sido el respeto hacia todos, eso se va a mantener. Creyente en sus convicciones y confiado en la juventud, este personaje público prometió continuar con las gestiones para establecer la educación superior en Napo. Nos daremos la mano en todo lo que sea necesario, todo en favor de nuestra provincia. El compromiso continúa, seguir trabajando por la educación especialmente, que es lo que venido haciendo desde este periodo, donde actualmente sigo siendo asambleísta, continuaremos con el tema educativo, es necesario, es importantísimo continuar para que nuestros jóvenes puedan ingresar a las universidades, que es el clamor de prácticamente todos los bachilleros a nivel de la provincia. Así como abrió las puertas de su hogar a este medio de comunicación, César Solórzano y su compañera de vida manifestaron que siempre estarán a disposición del pueblo, ya que es el primer mandante quien por su voluntad le permitieron seguir sirviéndolo. Al ITV, la Televisión Pública de Napo.